Hola a todos, yo soy Laura Rodríguez, llevo el departamento de analítica digital y optimización en el Corte Inglés. Y lo primero que quería preguntarles aquí, ¿cuánta gente de los que estamos aquí trabajamos directamente en un departamento de data o de optimización? ¿Y marketing? Más o menos estamos equilibrados, así que tengo para todos. Bueno, ¿qué es lo que quería venir a contar? Llevamos mucho tiempo leyendo, escuchando, vos que dicen, la tasa de conversión es un KPI vacío, no sirve de nada, es difícil monitorizarlo, optimizarlo, y sin embargo tenemos disciplinas como el CRO, que es Conversion Rate Optimization, o sea, ¿y por qué seguimos hablando de la tasa de conversión? Porque es un KPI que se entiende. Quizás alguien en el 98, quizás Ricardo en ese momento dijo, ah, vamos a hablar de la tasa de conversión. Porque es un KPI que se entiende, es un KPI que viene de los orígenes de, pues, tenemos un negocio físico donde se mide la venta, ¿no? Tenemos tiendas de las de toda la vida. Llega el comercio electrónico. El comercio electrónico, pues, evidentemente era el hijo pequeño de cualquier brick and mortar, y lo que se decide es, pues, vamos a mirar cuánta gente de las que llega compran. Porque al final es algo que cualquier stakeholder, sea muy digital o no, puede entender, porque el marketing siempre ha existido y la venta siempre ha estado ahí. Y podemos tener estudios como los de FLAT, que de momento te sacan y dicen este año, la tasa de conversión media en España de cualquier comercio electrónico es un 1,20. Y dice, vale, perfecto. Se miran estas dos patitas. Captación y compra. ¿Cuánta gente he traído? ¿Cuánta gente me compró? ¿Qué pasa si este 1,20 baja? ¿Qué solemos hacer? Solemos mirar todos los dashboards que tenemos en las diferentes empresas, en las agencias que vendemos a los clientes que preparamos, y se suelen parecer casi todos así. Hablan de, tienen la tasa de conversión, cuántas sesiones han tenido, cuántas sesiones compran, y la fuente de tráfico. Cuando esto baja, nos quedamos, ¿qué ahora qué hacemos? Lo primero que hacemos es coger y abrir Google Analytics. Y nos vamos al informe de captación de tráfico. O miramos nuestro dashboard. Y ahí nos encontramos, o sea, si eres una empresa grande, o trabajas para una empresa grande, como el Corte Inglés, y a mí me dicen, la tasa de conversión baja. Y yo abro el informe de captación, me voy a encontrar con cientos de millones de sesiones. Ahí, un mar de fuentes, números, datos. Esto no se puede hacer nada. O sea, cuando perdemos algo en casa, imagínate que pierdes las llaves, pierdes el móvil, sales afuera, a la calle, a mirar el edificio, a mirarlo grande, para ver en dónde las dejaste. Vamos siguiendo los pasos, los pasos que hicimos. ¿En dónde se supone que estaban las llaves? No están aquí. Y antes había ido aquí. Y antes había estado aquí. Pues lo mismo con un flujo de comercio electrónico. ¿En dónde se supone que iban a estar las sesiones? En la página de confirmación de compra. Ese dato de sesiones que compran, con el que calculamos la tasa de conversión. Pero nos metemos en un bucear, en un mar de datos, en un esto, y no entendemos qué pasa. Porque estamos buscando donde no es. Entonces, yo les quiero contar cómo lo hacemos en el corte inglés. Seguramente cuando leyeron el título de la charla Hay vida más allá de la tasa de conversión, pensaron, me van a venir a hablar de KPIs como pedido medio, me van a venir a hablar de frecuencia de compra, de churn rate, de todo esto. Sí, perfecto. Pero para esto necesitamos muchas cosas. Necesitamos poder tener un buen CRM, necesitamos tener clientes identificados en la navegación. ¿Qué pasa cuando eres un comercio electrónico tan grande que tienes muchísima navegación anónima? No puedes estar trabajando... ¡Ey! Que no digan... La del corte inglés dice que la frecuencia de compra no es importante. No he dicho eso. Estoy diciendo que vamos a intentar hablar de otros KPIs sin tener que pensar en necesito estas otras herramientas, que también son importantes. Entonces, vamos a hablar del flujo completo. Pero vamos de atrás hacia adelante. Como hablábamos de lo de buscar las llaves, ¿no? ¿De dónde se me quedaron? Si el usuario no está en la página de confirmación, vamos a ver qué pasó con el paso antes. Vamos a mirar el checkout. ¿Qué pasó en el checkout? Nosotros tenemos un KPI para monitorizar el checkout, que es muy parecido a la tasa de conversión, pero tiene unos porcentajes muy altos, que es el porcentaje de éxito del proceso de compra. Que ese se calcula muy fácil. Las sesiones que empiezan el checkout y las sesiones que lo terminan. Si tu tasa de conversión baja, vamos a mirar el paso de antes. Y dices, vale, ¿qué pasa? ¿Tengo más abandono? O sea, ¿la tasa de éxito de mi checkout ha caído? Sí, el problema entonces está en el checkout. Vamos a buscar si hemos tenido problemas con las pasarelas de pago, si hemos tenido incidencias, si hemos emitido cupones que había problemas para poder canjearlos, problemas de gastos de envío, etc. Todo lo que pueda ocurrir en un proceso de compra. Y miramos tres flechas, ¿no? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos abandonan? ¿Y cuántos terminan? Si el problema no es el abandono y tu histórico de ratio de éxito del checkout se mantiene en niveles normales, entonces el problema no está aquí. Y vamos a otro paso. Y es la ficha de producto. Y aquí sí empezamos a hablar de marketing. Sí empezamos a hablar de captación. Pero ya solo centrado en la ficha de producto o la PDP. Nosotros miramos, aquí ya hay cuatro flechas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una ficha de producto? ¿Para qué sirve una ficha de producto? Para que el cliente añada la cesta. Tiene que tener todo lo posible para que el cliente añada la cesta. Lo que pase después de que el cliente añada la cesta no es culpa de la PDP. Si compró o no compró, esta paginita cumplió su función. Cumplió su objetivo. Objetivo de éxito de la PDP. ¿Cómo lo calculamos? Añadidos a cesta, partido entre visitas a PDP. Si este ratio es el que ha variado, entonces empezamos a mirar las dos flechas grises. Aquí empezamos a segmentar tráfico. Una es tráfico externo, que es el de las campañas de marketing. Y ahí tenemos que segmentar entre cada tipo de acciones. Por ejemplo, Google Shopping. Google Shopping, tan cómodo que es para encontrar productos, para esto. Al final es el comparador de precios más grande que existe en el mercado. Tú quieres un portátil y estás mirando los diferentes portátiles de alguna marca. Y tienes varios comercios electrónicos que están pagando campañas de Google Shopping. Con su precio, su stock, toda su cosa. Y los clientes pueden ir abriendo varios de esos anuncios. Para intentar que tú, desde la PDP, les convenzas y que esta PDP logre cumplir su objetivo. ¿Por qué tenemos que mirar Google Shopping diferente a otras fuentes de tráfico? Por lo que hablaba, al final es un comparador. Vamos a tener mucho tráfico de Google PLA, de Product Lead Advertiser. Pero no necesariamente van a tener un ratio de conversión como podría tener un email. Que hagas un email de recordatorio de producto, una campaña de remarketing o SEO, por ejemplo, tráfico orgánico. Que esas sí tienen unos ratios de conversión diferentes. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo se mueve este KPI de éxito del tráfico externo por las diferentes fuentes que hemos traído. Y otro muy, muy, muy importante es el tráfico interno. El tráfico interno es aquel tráfico que fue navegando por tus listados, por el buscador, por todo. Encontró el producto y llegó. Se comportan de manera diferente. También, ese tráfico interno, nosotros lo segmentamos también por la página de destino. ¿No es lo mismo un usuario, una visita, que su primera página haya sido la home del corte inglés y haya ido navegando hasta llegar a esta PDP? Que un usuario que haya llegado por tráfico orgánico a un listado de producto de ordenadores portátiles. ¿Por qué? Porque el segundo, seguramente, ha buscado en Google, ordenadores portátiles, bla, bla, bla. Y le ha salido el listado del corte inglés, lo ha abierto, ha mirado, pero el que entró por la home venía al corte inglés. Y luego, entonces, fue hasta comprar el producto o hasta encontrar este vestido o el portátil, que es el ejemplo que he hecho. Hasta aquí dudas, preguntas, pueden interrumpirme, que si no yo me, yo me, yo me, ay, perdón. Si vemos que el problema no está en la PDP, en nuestra ficha de producto, y estos ratios están bien, vamos al paso previo, que podría ser un listado. En función, claro está, de qué hayamos encontrado entre el interno y el externo. Porque si este KPI, que hemos visto, que ha bajado, que ha caído, ha sido por tráfico externo, que nos ha llegado por captación, que hemos hecho directamente una ficha de producto, ya nos olvidamos de los pasos siguientes, porque el problema ya no está en el listado. Sin embargo, si ha sido este, vamos al paso previo, vamos a los listados. ¿Cuál es el objetivo de un listado? Yo cuando intento explicar esto a los diferentes directivos en la empresa, uso muchos ejemplos de tienda física. Hablo de que la ficha de producto es el vendedor de tienda. Cuando la gente pregunta, ¿por qué vas al Corte Inglés por el servicio? Voy porque me explican bien si tengo dudas sobre este producto, si sirve para lo que quiero usar, si este portátil es bueno, la lavadora, la garantía, si puedo financiar, si no, todo esto tiene que estar en el otro lado. Y los listados son los lineales, los productos en las diferentes plantas, ¿no? ¿Cómo están organizados? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene un listado? Que el cliente encuentre el producto. ¿Cuáles son las dos acciones que nos dicen que el listado ha cumplido su objetivo? Que alguien o añada a la cesta desde el mismo listado, si tienes esa opción. O que clique en algún producto de los que ha encontrado para ir a la ficha de producto. Entonces, nosotros, nuestro KPI para analizar el éxito de la PLP es sumamos los clics en producto, los añadidos a cesta y los dividimos entre el ratio de visitas a PLP. Y aquí volvemos a hacer el mismo análisis. Esto va mal porque hemos tenido mucho abandono, porque la gente no ha cumplido el objetivo, no ha encontrado el producto. Volvemos a segmentar. Volvemos a ver si era una cosa del tráfico externo que estoy captando, si es el tráfico interno o si ya son los elementos de navegación que yo he puesto, bueno, yo, cualquiera, en un listado para que el cliente encuentre estos productos. Aquí estamos hablando que te puedes encontrar con un listado de 10.000 vestidos, por ejemplo. No te vas a poner a ver los 10.000 vestidos, pues tienes que ver los filtros, las ordenaciones, que todo lo que se esté haciendo funcione correctamente para que el cliente pueda, o para que este listado pueda cumplir su objetivo. Una vez este ratio esté hecho, se haya hecho esta acción, igual que con la ficha de producto, si el cliente compra o no, ya no es responsabilidad de este señor o de esta señora. Ellos han cumplido con el objetivo que tienen en esta tierra. ¿Qué pasa cuando hacemos estos análisis y luego los tenemos que presentar? Aquí es cuando a la gente se les rompe la cabeza. Estamos acostumbrados a ver embudos, a ver funnels, que tienen esta forma. ¿Cuánto tráfico he captado? ¿Cuántos han llegado a ver al menos un producto? ¿Cuántos añaden a la cesta? ¿Cuántos empiezan el proceso de checkout? ¿Y cuántos compran? Esto, al final, el porcentaje que iría aquí es la tasa de conversión. El 1 con 2 que nos cuenta FLAT, que es la tasa de conversión media que hay en España. Pero luego nosotros trabajamos con estos funnels, con estos embudos. Y aquí es donde a la gente se les rompe la cabeza, porque no entienden esa forma. Y es muy sencillo, es un embudo respecto al paso anterior. Vamos viendo. Vale. De los que llegaron, ¿cuántos vieron producto? Aquí pone 95%. Esto y esto es igual, porque es el primer paso. Pero luego, de los que ven producto, ¿cuántos añaden? Y de los que añaden, ¿cuántos empiezan el proceso de checkout? Y de los que empiezan el proceso de checkout, ¿cuántos finalizan la compra? Esto comparado, o con tu media normalizada de cada KPI, o con tus periodos anteriores, o si estás en una promoción importante tipo Black Friday, semana de Internet, ocho días de oro, todo lo que tiene el corte inglés. Lo comparas con la promoción anterior, para intentar ver un poco. ¿Trabajamos con un único funnel? No. Nuestro dashboard, por ejemplo, tenemos todos estos funnels en los que podemos ir aplicando filtros para ver, dame esto del tráfico que vino por orgánico. Dame el que vino por display. Es aquí en donde empezamos a mirar el global de fuentes de tráfico. Si lo vemos al inicio, nos ahogamos. Será como decías, como salir a la calle para mirar el edificio y decir dónde dejé las llaves. No las vas a encontrar así. Y esto, aunque sí es muy complicado, que la gente, no es complicado entenderlo. Cuesta, cuesta empezar a hablar en reuniones de éxito de checkout, de éxito de PDP, de ficha de producto, de éxito de listados. Dice, ya, ya, pero la venta. Pero para poder ver qué es lo que está haciendo que tengas menos venta, vamos a ver qué ha pasado en todos los pasos que tienes para conseguir un objetivo. Estos son ejemplos de comercio electrónico, pero sirve para cualquier tipo de negocio. Si tu negocio es captación de leads, en qué punto de las páginas informativas, el formulario para rellenar y, perdón que nunca he trabajado en un negocio de captación de leads, así que no me sé exactamente si hay algún otro elemento, pero quizás la compañera de AXA pueda decirnos si hay algún otro elemento importante. Se puede ir viendo pasos respecto a lo que debería ocurrir antes, ¿no? y ver dónde tenemos problemas. Y creo que he ido súper rápido. Pero lo que sí me gustaría es que me contaran un poco qué les parece esta metodología, si trabajan con alguna similar, si creen que estoy mal de la cabeza y esto no se lo traga nadie. ¿Veis? A mí particularmente me ha encantado el simil de buscar las llaves y salir fuera del edificio. Yo creo que no lo voy a olvidar nunca, no sé vosotros. Venga, ¿algún comentario? ¿Cómo os piden? Desde mi ignorancia, ¿vale? ¿Cómo sacas esas métricas del funnel de marketing y el de UX? Que cuando lo he visto me ha explotado un poco la cabeza. Le llamo funnel de marketing porque es el funnel de toda la vida, ¿no? El de que te mide, pues. Tengo 100 visitas, ¿no? A mi página web. De esas 100 visitas, 95 ven producto. 95%. De esas 100 visitas, 13 añaden a la cesta. De esas 100 visitas, ¿cuántas empiezan el checkout? Y de esas 100 visitas, ¿cuántas terminan en compra? Que es la... O sea, tú calculas cada paso respecto al total del tráfico que has tenido. Y en este caso lo que hacemos es calculas cada paso respecto al tráfico que ha pasado o ha hecho la acción anterior. No sé si contesto a tu pregunta. ¿Sí? Gracias. ¿Vamos? ¿Vamos paso a paso? Sí, es que como apunto para allá. Luego paso por allí. Sí, te quería preguntar en cada microconversión de cada paso, ¿cómo distingues en tu día a día lo que es un componente más técnico de algo más que el usuario no está entendiendo o lo que sea? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Imagínate. Vamos aquí. La PDP no ha tenido éxito. Este es el paso en donde estamos teniendo problemas, ¿no? Imagínate, vamos a ver aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es mirar primero con datos de Google Analytics, que son los que nos trae el 100% del tráfico, así con unas comillas bien grandes. Y con esto empezamos a medir el uso de los diferentes elementos que pueden tener estas fichas de producto. Interacción en las fotos, ver la descripción del producto. Que podamos ver que el comportamiento que ha tenido el usuario con estos elementos es lo que consideramos normal según nuestro histórico. Eso sí, para cada categoría de producto, porque el comportamiento de lo que necesita un usuario para moda no es lo mismo que para un electrodoméstico, que para comprar un cojín o un sofá. Ahora, si estos elementos están bien, no ha pasado nada, el tráfico, tanto externo como interno, es normal. Tenemos herramientas de monitorización que usamos para detectar errores o alertas que ocurren en diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, tenemos una alerta que es una de las más críticas, que es errores cuando se pulsa aquí. Ahí no debería ocurrir ningún error. En este, ni en el de pagar compra. Son los que no, ahí no debería fallar nada, en ninguno de los dos. Porque en el último, te quedas sin el pedido. Y aquí, si hay muchos errores, se arrepienten. Una vez ya elegido, añadido a la cesta, si hay otros errores, pues quizás. Pero bueno, utilizamos herramientas cualitativas de navegaciones grabadas. Trabajamos con una de IBM que se llama T-Leaf. Bueno, era de IBM, ahora es de Acoustic. Estuvimos trabajando un tiempo con Hot Yard, pero se nos quedó muy pequeño. Pero fue una herramienta muy útil porque nos sirvió para demostrar el valor que tienen las herramientas que te permiten capturar sesiones grabadas, hacer mapas de calor, poder entender todas estas cosas. Entonces, con esos datos, viendo, demostrando a nuestro stakeholder lo que nos aportan estas herramientas, pues conseguimos presupuesto para una herramienta Ferrari que necesita un e-commerce como el del corte inglés. No sé si te he respondido la pregunta. Perfecto, pues vamos con el compañero del fondo con la última pregunta. Hola. Hola. Quería preguntar, ¿cómo medís qué porcentaje es el, vamos a decir, correcto en cada una de esas capas? Quiero decir, comentabas ese 1% de referencia global, pero no sé, por ejemplo, en las listas, ¿cómo sabéis cuál es el que es el porcentaje esperable? Con histórico de comportamiento según el patrón, o según el periodo o actividad promocional. Por ejemplo, no es lo mismo el ratio de éxito de moda que el ratio de éxito de electrónica, telefonía o móvil. ¿Por qué? Porque alguien que se va a comprar un móvil posiblemente tenga que visitar una, dos, quizás tres fichas de producto, porque ya va claro a lo que va, yo quiero el Samsung nuevo o el iPhone modelo tal, y lo que miro es colores o capacidad o algunas otras cosas. Entonces, en electrónica, el ratio de visitas a PDP respecto a añadidos a la cesta es muy alto. En moda, seguramente, tengas que ver 10, 12, 13, 20 fichas de producto para elegir qué pantalón te quieres comprar o qué bolso o zapatos quieres. Entonces, ellos tendrán su propio ratio que entendemos normal dentro de esto. Sé que estabas a ver intentando, a ver si soltaba el porcentaje, pero... Compañeros, gracias. Que eso te lo sacarán luego en el descanso, el porcentaje exacto. Pues, por favor, un aplauso para Laura. Muchísimas gracias. Aplausos